El choque escenificado en el Estadio Municipal de Béisbol Emilio Leal ante unas abarrotadas gradas y bien pasada la hora pactada para el inicio, mostró un primer parcial de total dominio local, con constantes llegadas a la puerta rival, mientras los matanceros se limitaban a romper balones y buscar en los pelotazos al espacio las posibilidades de acercarse a la cabaña sureña. Al 21 el delantero cienfueguero Roberto Sosa ponía delante a los suyos, con disparo cruzado que dejó sin opciones al cancerbero Yumurino. Solo tres minutos después, el propio Sosa aprovechaba una mala salida del portero para ampliar la cuenta y así se fueron ambos once al descanso. El complementario evidenció el exceso de confianza de los palmireños, que poco a poco cedieron el protagonismo a sus contrarios y vieron como Dariel Ramos al 41 y Jesús Enríquez al 44 y de tiro libre igualaban las acciones. Pero Roberto Sosa no dejó tiempo para la celebración de Cárdenas y al 45 marcaba su sexto gol de la contienda para sentenciar la victoria de los dirigidos por el DT Raúl Medel. Trabaja tiene que salir las cosas, trabaja con amor tiene que salir el resultado y los niños se han comportado inmenso, dentro y fuera, se han comportado inmenso. El partido fue muy duro, hubo que dejarlo todo ahí en el terreno ese porque ese rubio juega y hubo que arrepiarse ahí, darlo todo. Bien, 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 mucho ánimo, mucho dolor, hay que seguir, hay que seguir. La jornada se convirtió en una verdadera fiesta de pueblo, pues los palmireños acudieron en masa a apoyar a sus pequeños. Primera vez en la historia que este estadio futbolísticamente se acoge así, primera vez que habíamos sido campeón también en la historia provincial, ya se repite, estamos viendo como lo estamos llenando, el próximo domingo se llenará más todavía, tenemos dos domingos consecutivos aquí, esperemos que el público nos siga apoyando como nos apoya ahora ahí. Cuando empezó el partido un poco nervioso, pero ya después me harté, al final las radas estaban a favor de nosotros, la conga, todo era para nosotros. Tú lo estás viendo, mucha emoción, yo creo que el pueblo de Palmire merecía y merece que el deporte, el movimiento deportivo del municipio siga trayendo aquí a nuestro territorio momentos como estos, porque además dignifica el movimiento deportivo y dignifica a la familia y dignifica a los propios atletas. Esto es una fiesta de pueblo y el próximo domingo también estaremos viviendo un momento como este, es muy importante para el pueblo de Palmire. La meta de Palmire vamos a discutir la final del campeonato nacional sub-13, eso va. El próximo domingo el 11 de Palmire recibe otra vez en sus predios al elenco de Manicaragua que venció en esta jornada al también Villaclareños y Fuentes con pizarra de 5 a 0. En otros resultados, Caimito derrotó 7 a 2 a Viñales, Centro Habana 1 a 0 a la isla, Morón 3 por 1 a Camagüey, Jatibonico 2 por 0 a las Tunas, Santiago de Cuba 2 por 0 a Alguín y Guantánamo 2 por 1 a Manzanillo. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.